Entonces hay que enviar algún tipo de mensaje y si alguien tiene experiencia en esto, en el ámbito internacional, es el compañero presidente Nicolás Maduro. Creo que subestimarlo es un gravísimo error. Creo, les ha demostrado, les ha demostrado. Esta batalla no es fácil y yo espero que todas las críticas válidas comiencen siempre por el hecho de donde estamos parados. Estamos parados ante sanciones, ante bloqueos, ante amenazas del imperio más poderoso de todos los tiempos. El presidente no lo dice, o yo no lo he escuchado decir, pero Venezuela no recibe ingresos formales de la industria petrolera, creo que es el mes de octubre. Desde el mes de octubre. Ay, ¿cómo hace? Milagro. Sus relaciones, la administración de lo poco que ingresa por distintas vías. Lo otro era entregarse, entregarse y decir, si vengan a apoderarse de Venezuela. No, bueno. Acompañemos al presidente en estas decisiones. Ha pedido al presidente que lo acompañen, que lo entiendan. Y que además lo ha recalcado como en pocas ocasiones. Él sabe lo que está haciendo. Y yo sí creo que él sabe lo que está haciendo. O sea, hagamos un esfuerzo, todas y todos, por comprender, por comprender que la derecha se está destrozando. ¿Qué queda ahí? En la derecha. Ahora, nosotros tenemos que mantenernos unidos. Ellos no han podido con nosotros, gracias a la unidad de la fuerza revolucionaria, que algunos creen que este es el momento de desligarse. Ay, Dios, qué tristeza. Ay, qué tristeza. Aduciendo y ponen como excusa que se va a perder la revolución bolivariana. ¿Cuál revolución bolivariana? ¿Cuál? Aquí hay revolución bolivariana desde que apareció Chávez. Y aquí hay actores políticos, esos, que dicen eso, que se va a perder la revolución bolivariana, que tenían vida política antes que apareciera el comandante Chávez. Y aquí hay revolución gracias al comandante Hugo Chávez. ¿Y cuánto atacaron al comandante Hugo Chávez? ¿Y cuánto han atacado a Nicolás Maduro? Pongámonos en ese contexto. Lo demás, mire, son las opiniones de cada uno. Y yo me reconforto cuando hay gente que dice, yo puedo estar grave a criticar, pero yo voto PSUV, yo voto por los candidatos de Chávez. Y algunos van al extremo. No, que los están designando. Yo no, que yo voy a votar por los que fueron electos por las bases. ¿Cuál partido hizo elecciones por las bases en esta coyuntura que tenemos nosotros ahora? Del virus y de la situación política de Venezuela. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo de escuchar a todos los sectores, de presentar las mejores candidatas, los mejores candidatos. Una combinación de juventud, de experiencia, mujeres, hermanos afrodescendientes, hermanos indígenas. Una cantidad de opciones para que nuestro pueblo escoja, pues. Escoja. Lo contrario es vernos en el espejo del año 2015, cuando perdimos las elecciones a la Asamblea Nacional, y esos, ¿cómo es que dicen? Esos polvos trajeron estos lodos. De esos polvos son estos lodos ahora. En seis meses te vas a Nicolás, a los otros se se la usurpación, qué sé yo, o a los otros a entregarse a las transnacionales. De ahí venimos, de esa derrota. Y hemos aguantado estos cinco años. Pero el 6 de diciembre vamos por el cambio. El cambio de esa Asamblea Nacional, para convertir esa Asamblea Nacional en un instrumento del pueblo, del poder popular. Un instrumento para construir nuestra revolución, para construir el futuro de la patria.